No sé por qué intento acomodarme del cabello, si de todos modos ya sé que no va a cooperar conmigo. Es un esfuerzo inútil. Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén increíblemente bien. Antes de comenzar este video, que obviamente ya saben de qué se trata por el título, tengo que mandar los saludos pertinentes de este video y este video lleva dedicatoria, bueno, saludos especiales para Michelle González, que fue la primera en comentar el video pasado. Entonces recuerden que en cada video voy a estar saludando al primer comentario del video pasado. Ahora, para que no se sientan mal, también voy a elegir aleatoriamente de la sección de comentarios otro nombre para mandarle saludos. Entonces en cada video se va a llevar saludo el primer comentario y otra persona que voy a elegir de manera completamente aleatoria a partir del próximo video. Así que si quieren un saludo, dejen su comentario y es probable que alguno de ustedes salga seleccionado. Y bueno, también a Camilo González, no perdón, Camilo Hernández y a Diego Molina, mis dos más recientes Patreons. También les mando saludos y muchas gracias por apoyarme en esa plataforma y a Giovanni por apoyarme en la plataforma de TINGLES. Así que saludos a todas esas personas. Y bueno, vamos a comenzar este video. Siento que me veo demasiado blanca en la cámara en la cámara. Nomás que no alcanzo a ajustar como la luz. Pero bueno, vamos a comenzar el video del día de hoy. Que ya sabrán que es la lectura de El Principito. Entonces continuemos continuemos con la lectura. Y nos habíamos quedado en el capítulo 6. Déjenme les enseño el dibujo. Dice, el segundo planeta estaba habitado por un hombre vanidoso. Ah, estoy a punto de recibir la visita de un admirador, exclamó desde lejos cuando vio que el principito se aproximaba. Porque para los vanidosos, todos los demás hombres son sus admiradores. Buenos días, dijo el principito. Ese sombrero que lleva es muy curioso. Es un sombrero para saludar, respondió el vanidoso. Es para levantarlo y saludar cuando las personas me aclaman. Desafortunadamente nadie pasa nunca por aquí. ¿Cómo? Dijo el principito que no comprendía de que hablaba el vanidoso. Choca tus manos una contra la otra. Le indicó entonces el vanidoso. El principito aplaudió. El hombre vanidoso levantó su sombrero en un modesto saludo. Esto es más entretenido que la visita al rey. Se dijo el principito. Y comenzó nuevamente a chocar las manos una contra la otra. El hombre vanidoso volvió a levantar su sombrero saludando. Después de cinco minutos de este ejercicio, el principito se cansó de la monotonía del juego. ¿Y qué debe uno hacer para que el sombrero baje? Preguntó. Pero el vanidoso no lo escuchó. La gente vanidosa jamás escucha nada que no sean halagos. ¿Realmente me admiras mucho? Le preguntó al principito. ¿Qué quiere decir admirar? Admirar significa que me consideras el hombre más apuesto, mejor vestido y más inteligente de este planeta. Hazme el favor. Ah, pero si eres el único en el planeta. Hazme el favor. Admírame de cualquier forma. Te admiro, le dijo el principito mientras se escogía levemente de hombros. Pero ¿por qué te interesa tanto que lo haga? Y el principito se marchó. Los adultos son realmente muy extraños, se dijo mientras continuaba su viaje. El siguiente planeta estaba habitado por un borracho. Aquella fue una visita muy corta, pero sumió al principito en una profunda tristeza. ¿Qué haces ahí? Le dijo al borracho a quien encontró, acomodando en silencio delante de una colección de botellas vacías y otra de botellas llenas. Ese es el borracho. Estoy bebiendo, respondió el borracho con aire lúgubre. ¿Por qué bebes? Quiso saber el principito. Para olvidar, respondió el borracho. ¿Olvidar qué? Preguntó el principito, que ya sentía pena por él. Olvidar que estoy avergonzado, confesó el borracho dejando caer la cabeza. ¿Y por qué estás avergonzado? Insistió el principito, que deseaba ayudarlo. Me avergüenza beber. Y el borracho puso así fin a su discurso y se encerró en un silencio inexpugnable. El principito se marchó perplejo. Los adultos son realmente muy, pero muy extraños. Se dijo mientras continuaba su viaje. Realmente sí, los adultos son muy, pero muy extraños. Sigue el capítulo 7. Este es el dibujo que viene. Dice, el cuarto planeta pertenecía a un hombre de negocios. Este hombre estaba tan ocupado que ni siquiera levantó la cabeza cuando llegó el principito. Buenos días, saludó el principito. Su cigarro se apagó. Tres y dos son cinco. Cinco y siete son doce. Doce y tres son quince. Buenos días, quince y siete son veintidós. Veintidós y seis son veintiocho. No tengo tiempo de volver a encenderlo. Veintiséis y cinco son treinta y uno. Así que eso da un total de quinientos un millones seiscientos veintidós mil setecientos treinta y uno. ¿Quinientos millones de qué? Preguntó el principito. ¿Sigues ahí? Quinientos un millones. No puedo detenerme. ¿Quinientos un millones de qué? Repitió el principito. ¿Quien nunca en su vida había dejado una pregunta sin respuesta una vez que la planteaba? El hombre de negocios levantó la cabeza. Durante los cincuenta y cuatro años que he vivido en este planeta, me han interrumpido solo tres veces. Ese sonido es el sonido del cono de mi perro. El perro tiene un cono porque lo castramos, entonces se tiró los puntos y el veterinario decidió dejarle el cono diez días en lo que le quitan los puntos. Así que si escuchan ese ruido otra vez, es el cono. Es el cono de la vergüenza de mi perro. La primera vez fue hace veintidós años cuando un ganso atolondrado cayó, sabrá Dios de dónde. La segunda vez fue hace once años cuando me interrumpió un ataque de reumatismo. No, no hago suficiente ejercicio la tercera vez. Bueno, esta es la tercera vez. Como decía, quinientos un millones. Millones de qué? El hombre de negocios se dio cuenta de pronto de que no sabía la respuesta. Millones de esos diminutos objetos dorados que hacen que los hombres perezosos se la pasen soñando. En cuanto a mí, yo sí me preocupo por cosas importantes. En mi vida no hay tiempo que perder en soñar tosterías. ¿Qué? Ah, se refiere a las estrellas. Sí, eso es. Las estrellas, dijo el hombre de negocios. Son mías. ¿Es dueño de las estrellas? Sí. Pero yo ya conocí a un rey que los reyes no son los dueños. Gobiernan sobre las cosas. ¿Y de qué le sirve ser dueño de las estrellas? Me hace rico. ¿Y de qué le sirve ser rico? Me permite comprar más estrellas. El principito todavía tenía algunas preguntas. La lógica del hombre de negocios le parecía absurda. Sin embargo, aceptó que el hombre de negocios era dueño de las estrellas porque era la primera persona a la que se le había ocurrido declararse propietario de ellas. ¿Y qué hace con las estrellas? El principito siguió preguntando. Las administro, replicó el hombre de negocios. Las cuento una y otra vez. Es difícil. El principito todavía no estaba satisfecho. Si tuviera una bufanda de seda, dijo, podría ponérmela en el cuello y llevármela a todas partes. Si tuviera una flor, podría arrancarla y llevarla conmigo, pero no es posible arrancar las estrellas del cielo. No, pero puedo ponerlas en el banco, escribo la cantidad de mis estrellas en un papelito y luego pongo ese papel en un cajón y lo cierro con llave. Y eso es todo. Es suficiente, aseguró el hombre de negocios. Es entretenido, pensó el principito. Es bastante poético. Pero no muy importante. El principito tenía ideas muy diferentes a las de los adultos acerca de lo que era realmente importante. Yo soy dueño de una flor, continuó su conversación con el hombre de negocios, a la que riego todos los días. Tengo tres volcanes que limpio cada semana. También limpio el que está extinto, uno nunca sabe. El hecho de que sean míos es de cierta utilidad para mis volcanes y para mi flor, pero usted no le sirve de nada a las estrellas. El hombre de negocios abrió la boca, pero descubrió que no tenía nada que decir y el principito se marchó. Los adultos son en verdad extraordinarios, se dijo sencillamente mientras continuaba. Ya vino mi perro a hacer ruido. Ok, ese fue el capítulo 7. El 6 y el 7 de El Principito. Y en el próximo, bueno no en el próximo, pero luego continuaremos leyendo el libro. Espero que hayan disfrutado de esta lectura, aunque haya sido corta. Recuerden darle like a el video si quieren apoyar al canal. Y recuerden dejar su comentario para tener la oportunidad de ser saludados en el próximo video. Y bueno, les mando muchos besos. Les voy a enseñar a Oki para que vean que gracioso se ve con su cono. Gracias. 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 Gracias.